Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, en la Fórmula E el piloto inglés Oliver Rowland sustituirá para el próximo IPRIX de la Fórmula E, que se disputará en Punta del Este, en Uruguay, este próximo 19 de diciembre, sustituirá en el equipo Mahindra al alemán Nick Heifeld, y es por eso que Heifeld anunció que se perderá la siguiente cita de la Fórmula E en Uruguay en Punta del Este, porque, como dice aquí, sufrió una lesión en un ligamento en su mano izquierda en la carrera anterior, y por lo tanto no podrá participar en la carrera que viene, y por eso va a sustituir, por eso Rowland va a sustituir a Heifeld al volante del monoplaza de Fórmula E del equipo Mahindra, del equipo indio, así que bueno, espero que Mahindra tenga éxito con el reemplazo a Heifeld, y espero que Rowland tenga un buen resultado para la carrera de la Fórmula E, que se disputará en Punta del Este. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.